Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro, Barranca Bermeja, moderna, segura y productiva. Hasta el barrio Arenal llegó el programa Encontrarte Barranca Bermeja tiene talento, el cual ya está en su recta final con las presentaciones de los mejores talentos en canto, danza moderna y folclórica en las diferentes categorías. Una de las agrupaciones que más se destacó con su presentación en danza folclórica fue la de los auténticos ribereños del barrio Arenal. Es la mejor forma que tiene la alcaldía municipal para llegar a nuestros niños, sobre todo si se trata de hablar de nuestros niños del Arenal, ya que para ellos es muy difícil conectarse al mundo de la cultura y del arte. La gran final de este programa, liderado por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, será este 3 de mayo a las 6 de la tarde en la plazoleta Cacique Pipatón, luego de un largo recorrido por todas las comunas de la ciudad, incluyendo los corregimientos El Centro y El Llanito, para un total de 25 presentaciones y unos 3.000 artistas en tarima. Alrededor de 15 grupos en danza folclórica y 15 grupos en baile moderno para la gran final de este 3 de mayo y cerca de 25 cantantes entre niños, jóvenes y adultos mayores. Muchísima calidad, muchísimo honor. La empresa social del estado Barranca de Armeja, en cabeza del doctor Carlos Alberto Sanmiguel Evan, da un balance positivo de la segunda jornada nacional de vacunación en las Américas, el cual se viene desarrollando en la ciudad desde el pasado 26 de abril y se extenderá hasta el próximo 3 de mayo del presente año. Es un balance positivo, ya que la comunidad en general ha asistido a nuestros diferentes centros de salud. Como ya la comunidad conoce, tenemos 8 centros habilitados en todo el municipio, 2 en el área rural y 6 en el área urbana. Para las embarazaditas tenemos como una nueva política del Ministerio de Protección Social, tenemos la DPTA celular. Esta permite inmunizar a las gestantes sobre las enfermedades ya conocidas y la influencia para niños y adultos y mujeres en edad fértil gestante. La S Barranca de Armeja tiene habilitados los centros de salud para que sigan asistiendo y se pongan al día con el esquema de vacunación. Invitar a la comunidad a que siga asistiendo masivamente a los centros de salud para que sepan y conozcan de los diferentes programas de promoción y prevención, en especial el programa de vacunación, que es un programa que está todos los días en el modelo de atención de la empresa social del Estado, que es de 6 a 11 y de 1 a 5 en el área urbana y en el área rural de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Le hace extensiva la invitación para que las madres lleven a sus hijos menores de 5 años, a madres en edad fértil, mujeres embarazadas y mayores de 60 años. Se les recuerda que el servicio es gratuito, solo deben presentar el carnet de vacunación del menor. El programa Más Familias en Acción invita a todos los habitantes de la Comuna 1 este domingo 4 de mayo a participar de la jornada Más Familias en tu Comuna. Tendremos atención al público y talleres para niños, jóvenes y padres de familia. Los esperamos en la cancha principal del barrio Las Playas de 8 a.m. a 2 p.m. Inscripciones para los talleres con las madres líderes de la Comuna 1. Se acabaron los altos intereses en los préstamos. Este convenio se firma con la idea que tiene el señor alcalde de acabar con el gota a gota en la ciudad y al mismo tiempo de apoyar a los microempresarios. Más de mil personas adquirieron créditos. Me llamo Nueven, a mí Mendoza, adquirí un crédito con el convenio de la alcaldía y con Mutrasan. Aumente sus ganancias. Y es fácil y bueno, por los intereses muy baratos. Grandes facilidades. Yo les recomiendo a la gente que se acerquen y hagan la solicitud de su crédito. Así se construye una ciudad moderna, segura y productiva. Con una inversión de 60 millones de pesos, la alcaldía municipal respaldará 15 iniciativas productivas en pro del sector juvenil de Barranca Bermija. La idea principal es que ustedes jóvenes, jóvenes entre 14 y 28 años puedan participar y postular sus iniciativas productivas. En qué consiste, todas las iniciativas productivas van a tener una escogencia, van a tener un jurado calificativo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 8 de mayo y podrán participar todos los grupos juveniles totalmente organizados. Me parece espectacular todo el apoyo que estamos recibiendo los jóvenes por parte de la alcaldía municipal en cuanto a iniciativas juveniles, productivas, artísticas, culturales y de medios. Es chévere porque fortalece los procesos existentes dentro de las diferentes comunas, fortalece también la misma dinámica a los jóvenes, hace que esto no desaparezca sino que los motiva. Este respaldo está plasmado en el programa de desarrollo Ciudad Futuro. En sala de juntas de la administración municipal se concertó con las empresas de servicios públicos el macoproyecto del sistema vial de la carrera 28. Desde la etapa de diseños y estudios relacionados con los proyectos, un caso muy especial, el sistema vial de la carrera 28, pues ahí no solamente se va a hacer un deprimido vial, no solamente se va a hacer una estructura metálica que va a servir para adornar este espacio, sino que va a tener unas afectaciones sobre las redes de alumbrado, las redes eléctricas, entonces se hace necesario comenzar a concertar con las empresas de servicio público y en este caso muy especial hemos citado a la empresa electrificadora de Santander y a Iluminación Yarguíes para presentarles este proyecto. Este macoproyecto que cuesta alrededor de 140 mil millones de pesos está en la fase de compra de predios, el cual se dará inicio en el mes de mayo. Estamos en la maduración de los diseños, estamos alistando lo que son los presupuestos, revisándolos, esto es muy importante para poder sacar los pliegos. En este momento en el Consejo Municipal anda en curso un proyecto de acuerdo para hacer unos créditos que permitan fondear la financiación de los mismos. En esta reunión de concertación se hicieron presentes delegados de la electrificadora de Santander y el gerente de Iluminación Yarguíes. Muy interesantes los proyectos, macroproyectos que piensa la administración de El Quimbueno adelantar en la ciudad, la verdad la va a cambiar, va a tener otra cara que los barranqueños no nos imaginamos. Cuando ya se socialice se van a dar cuenta de la magnitud de los proyectos que está gestionando esta administración. Barranca Mermeja, moderna, segura y productiva.